Cuando un hombre se apasiona por una mujer casada A todo sale dispuesto, solito en la madrugada Esta noche voy a verte, dulce amor del alma mía A las dos de la mañana no vayas a estar dormida Deja la ventana abierta Con la puerta mal cerrada Ya se va la luz del día Ya llegó el hombre que te ama Si sospecha a tu marido Que algo raro está pasando Dale un beso y un abrazo Pa' que no esté molestando Esta noche voy a verte Dulce amor del alma mía A las dos de la mañana no vayas a estar dormida Ya me voy morena mía Dame un beso en tu ventana Ya llegó la luz del día Ya se va el hombre que te ama A las dos de la mañana no vayas a estar dormida Ya se va el hombre que te ama Ya se va el hombre que te ama Ya se va el hombre que te ama Ya se va el hombre que te ama